Famosos deportistas con diabetes La diabetes es una enfermedad crónica en la que el paciente presenta resistencia a la insulina, la produce en pocas cantidades y en algunos casos incluso se manifiestan ambos cuadros, es por ello que el consumo de azúcar debe ser bastante controlado. En este video te presentaremos 5 famosos deportistas que quizás conozcas y no sabías que tienen la misma condición que tú. 1. Chris Dudley, baloncestista. Le fue diagnosticada diabetes de tipo 1 cuando tenía 16 años, pese a todo jugó 16 temporadas en Lamba en 5 equipos distintos, 2. Portland, Phoenix, New York, New Jersey y Cleveland. 2. Gabriel, nadador, olímpico en Atlanta, Sidney y Atenas y ganador de 10 medallas en los Juegos, 5 de ellas de oro. Padece diabetes tipo 1 desde 1999. Suele participar en charlas sobre la enfermedad y recauda fondos para la investigación. Es miembro del Diabetes Research Institute y tiene una fundación dedicada a actividades relacionadas con la diabetes tipo 1. En la imagen, AL, posa con el aparato que siempre debe llevar con él. 3. Nacho, futbolista. Al defensa del Real Madrid le detectaron la diabetes cuando tenía 12 años, pero siempre lo ha vivido con normalidad. Me cuido mucho. Si siendo futbolista tienes que cuidarte, al ser diabético lo haces tres veces más. Es una enfermedad que está ahí, pero cuando haces las cosas bien y te cuidas, hasta hace que estés mejor, explicaba en una reciente entrevista en Marca. 4. Sebastián Sacevillo. Descubrió que tenía diabetes en el 2002, pero eso no le impidió conseguir una de sus metas como montañista, escalar el Everest, la cumbre más alta del mundo. De hecho, alcanzó este objetivo en el 2008, enviando un poderoso mensaje, que todos podemos escalar nuestras montañas, no importa si esta es una enfermedad. 5. Aaron Morrison de Lamba. Justo dos horas y quince minutos antes de cada partido se toma la misma comida, carne, patatas cocidas y verdura. Él sabe cómo su cuerpo y la glucosa de su sangre van a responder ante esto y cómo le ofrece la cantidad necesaria de energía. Se le diagnóstico diabetes a la edad de 14 años. 6. Diagnóstico Diabetes a la edad de 14 años.